Es el secretario de APET, la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes. Señor Vargas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué precauciones hay que tener a la hora de que hablemos del voto por correo y si implica riesgos o no? Pues nosotros estimamos que sí tiene bastantes riesgos, porque hay que tener en cuenta una cosa muy importante que no se está teniendo en cuenta. Ahora, cuando se hizo la ley orgánica del régimen electoral general, Correos era un ente público. Es decir, los empleados de Correos eran funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos sí que tienen la facultad, como es lógico, de poder dar fe de las cosas que suceden en su ámbito y también de custodiar los documentos. Pero, posteriormente, la ley no ha cambiado y, sin embargo, Correos sí ha cambiado. Correos es hoy una sociedad anónima participada por el Estado, con capital mayoritario del Estado. Por lo tanto, ya sus trabajadores no son funcionarios, ni siquiera empleados públicos. Son de una empresa privada. Es decir, en principio no tienen la facultad, en nuestra opinión, de poder vigilar y dar fe de lo que ocurre en su ámbito. Y mucho menos de custodiar algo tan importante como el voto que emiten los ciudadanos. Don Ignacio, ¿de qué manera se podría producir un fraude en el voto por Correo? Bueno, en el voto por Correo también iba a matizar otra cosa que era, ellos dicen que jamás ha habido una custodia por parte de la Guardia Civil y con un juez presente en el centro de distribución. Y eso no es cierto. Es decir, una cosa es que no lo diga la ley y otra es que no lo haya habido. Sí que la hubo en su momento. Pero ahora ha desaparecido esa custodia. Y no hay nadie que pueda dar fe realmente de que las sacas o cajas que mandan las distintas oficinas de correos al centro de distribución, cuando se abren, no hay nadie que dé fe de lo que contienen y de las relaciones que se están haciendo con todas las personas que han votado en esa oficina. Eso es lo que luego se manda, en teoría, a las mesas electorales. Pero claro, hay un tema muy preocupante. Ellos dicen que no hay fraude electoral, pero todos sabemos que si en Estados Unidos, que es la cuna de la democracia occidental, resulta que sí que ha habido un fraude electoral y estamos conscientes de que así ha sido, no hay quien lo ponga en duda, nadie que tenga sentido común, en España, teniendo el gobierno que tenemos y sabiendo las trampas que sistemáticamente están haciendo, es lógiquísimo que el fraude electoral está cantado. Además, ¿por qué tanto interés en que las personas, los electores, voten por correo? De repente todos se han interesado. Pero lo que nos sorprende es que ni siquiera los partidos que pueden salir perjudicados con la posible trampa o fraude electoral, resulta que están diciendo nada al respecto. Es un tema extrañísimo, ¿no? Señor Vargas, ¿tenemos alguna constancia hasta la fecha de que en alguna ocasión se haya producido un fraude electoral a través del voto por correo en España? Sí tenemos constancia porque ha habido personas muertas que han votado. Y eso nos consta, tenemos denuncias. Luego se produjo ahora en Cataluña un caso curiosísimo. Es decir, los carteros iban a las casas de las personas a pedirles directamente que les entregaran el sobre con el voto. Y ya de paso se llevaban los de toda la familia. Y claro, ¿cómo saben siquiera si esa persona que se presenta es realmente una empleada de correos? Entonces, pero sobre todo hay una cosa muy clara que está ocurriendo. El otro día recibimos una denuncia en que una persona que resulta que fue a votar por correos a una oficina. Entonces, ella reside en un barrio que tradicionalmente vota a la derecha. Es un barrio conservador, conservador liberal. Entonces, resulta que ella votó y al cabo de un tiempo vuelve a la oficina y pregunta Oiga, ¿y cuántos votos por correo hubo? Dice 3.000, pero da lo mismo. ¿No vinieron nadie a por ellos? Esa es la contestación que le dio el empleado de correos. Es decir, ¿por qué no va nadie a por ellos cuando es un barrio que tradicionalmente está votando a la derecha? Porque prefieren perder unos cuantos votos a cambio de que las derechas pierdan toda esa cantidad importante de votos. Señor Vargas, desde su asociación, ¿cuáles consideran que serían las precauciones que habría que tomar para garantizar que ese voto por correo sea transparente y legal? Pues primera, la primera es que se debe votar, como se hacía antaño, en unas urnas y que sea el propio interesado el que deposite en esa urna, en cada oficina de correo, su voto. Siempre con las debidas garantías de que efectivamente sea la persona el que tiene que votar. Porque es que la ley dice bien claro que el voto solamente puede hacerse por correo en dos casos. Cuando estás ausente de tu lugar de residencia, donde estás censado, o bien cuando estás enfermo, tienes alguna dificultad para acudir. Y sin embargo, no es un tema que se pueda elegir libremente. Yo voto por correo y ahora, claro, ponen el pretexto de la pandemia. Dicen, no, es claro el peligro. Que no, señor. Que no hay peligro. Ninguno. Que hay mucha seguridad en los colegios electorales. Mucha más que hay en los supermercados y mucha más que hay en el metro de Madrid, por ejemplo. Donde se hacinan a la gente y no pasa nada. Parece que ahí el virus no actúa. Sin embargo, si va a actuar, qué casualidad, cuando la gente vaya a su colegio electoral a votar. Eso no se lo cree nadie. Eso es absurdo. Entonces, bueno, hay otro tema para el que sería... Habría que establecer una custodia del voto por correo. Una custodia adecuada por personas que de verdad tengan la facultad de poder custodiar. Como puede ser la Guardia Civil, por ejemplo. Y entonces, eso es lo que le decíamos nosotros en nuestra carta a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. Tiene que procurar que el voto sea custodiado. Y que en el centro de distribución de correos haya un juez, un magistrado, que pueda, lógicamente, dar fe de que lo que llega es lo que luego se envía de verdad a las mesas. Y ver, además, que no hay sobres manipulados. Porque nos consta, y lo han dicho varias personas que han estado como observadores y como vigilantes electorales, que hay algunos sobres que se ve claramente que han sido manipulados. Bueno, pues, lógicamente, las autoridades competentes deberán tomar nota para garantizar al máximo todo ese proceso. A fin de cuentas, el voto por correo es un derecho. Y suponemos que en estos días de pandemia, más reclamado por muchos ciudadanos que en otras circunstancias, con lo cual será interesante que se pueda garantizar su absoluta fiabilidad. Don Ignacio Vargas Pineda, secretario de la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, muchas gracias por habernoslo contado en los intocables. Gracias. Y una cosa solo quería matizar, que es importante. Nosotros ya hemos ideado un sistema para detectar el posible voto del... ¿Y en qué consiste ese sistema? No lo podemos decir, no lo podemos decir, entonces estarían alertados. Perdón, justo se entrecortaba el sonido cuando nos iba a revelar usted el secreto de su sistema, cuente. Sí, no, no, el secreto no se puede contar, porque sería desvelar al enemigo, como digo, cuál es el sistema. Pero hemos ideado un sistema y creemos que con él podremos detectar si hay votos, no en todos, como es lógico, pero sí con un muestreo que vamos a hacer, con un sistema específico que hemos ideado. Bueno, pues si no nos lo puede decir a nosotros, hágalo llegar a las autoridades electorales correspondientes para que lo puedan aplicar. Exacto, eso sería conveniente. Lo vamos a hacer, ya lo hemos dicho, les hemos mandado comunicaros con el tema. Pues muchísimas gracias por habernoslo contado, Don Ignacio, muy buenas noches. Gracias, un saludo a todos los que estén escuchando, un saludo.